A ver, Sanchus, amigo de Juan Cabandié, fanático de los travestis, vinieron a refundar la Patagonia con tetas y testículos. Tetas, testículos y pene. Así es la quinta colonización de la nación con deuda del FMI y ya directamente no te mandan mujeres con vagina porque directamente te vienen avisando que te van a romper bien el culo. Entonces, ya directamente sus emisarios de Anup Singh son transexuales, ¿viste? Los tipos son ingeniosos, ojo, ¿eh? El kirchnerismo tenía ahí un pacto multipartidario con el travestismo del FMI y ya la tenían preparada la jugada, por lo que se ve. Y el pueblo argentino así, de rodilla y culo para arriba, ¿no? Gracias. Gracias.